Ayer te enseñé cómo hacer los panqueques, hoy te enseño a hacer canelones. Ayer, dice, una semana estuviste perdido, Yeti. Cuatro días, Pia, y estuve internado. Igual la tuya no tiene cura, mejor arrancamos. Espinaca picada en un caceroláceo, así sin H2O, más seca que yo a fin de mes. Y cocinamos hasta que reduzca. Y en un cacharro mandamos la debilidad de Popeye. Un paquete de queso del indio, esta la agarran los argentinos nomás. Ricota, nene, ricota. Tipo de Yeti, a mí gusta Visa Rap. Sí, Pia, y yo tenía un primo que tenía un Lava Rap. ¿Qué tiene que ver? Bueno, un embrión de pollo, y extracto de vaca mecanizado, negra, picantón y salario, nuez mosquiada, y un chorro de jugo de aceituna. Desestresamos y pones el político que te enseñé a hacer ayer. Bueno, antes de ayer. Mejunjocio por la mitad, y enrollamos como habano cubano. Un poco de salsa que te enseñé a hacer en un montón de recetas. Metamorfosis de Power Ranger. Conviérteme de panqueque a canelón. Mejunjocio de colorado de la huerta. Salsa de caspa de mono albino, te la enseño mañana. Extracto de vaca mecanizado por arriba. 20 minutos en el condensador de partícula. Un horno, nene, un horno. Y te comes un canelón. Para, Chetty, para. Tipo, ¿puedo cambiar la espinaca por jamón rallado? Obvio, pía. Híbrido. ¿Migana en Bruta Cocina? Te enseño a hacer canelones. Pero para eso, primero, te enseño a hacer los panquecasios. Arrancamos. En un cacharro vas a mandar 100 gramos de caspa de mono albino. Un embrión de pollo. Salario a gusto. Tipo, Chetty, ¿quién es a gusto? A gusto. Tipo, la vida en Chetty. Voy a tratar. Batís y empezás a echar jugo de vaca. ¿Y cuánta leche le pongo? Hasta llegar a esta consistencia. Ni líquida, ni espesa. Un poco de jugo de aceituna. Maríamos. Dejamos reposar una hora en la heladera. Y a cocinar. Ah, pero la tenés atada. Sí, ¿viste? Me parece que se te desató, Chetty. Bueno, ahora frotamos un poco de manteculi. Y mandamos una cucharada de almejo a un jocio. Vas a desparramar. Y cocinás hasta que muevas el sartenacio y se despegue. Lo das vuelta como político en campaña. Y te queda un panquecasio. Híbrido.